Bien, aquí están las posiciones, San Lorenzo, Boca y Tigre tienen 26, Neubels 23, Lanús 21, Vélez Arfield 20. La próxima fecha, Arsenal recibe a Boca, San Lorenzo a Gimnasia y Grima de Jujuy, Colón a Tigre, Banfield Neubels, River, Huracán. Vamos a ver el mejor gol, se costó encontrarlo, no fueron muchos ni tan buenos, será el desmerado de Huracán frente a Estudiantes. Una pelota bien jugada arrancando desde el fondo de la defensa, la va a tomar González en la izquierda, va a pasar, se lleva al rebote, la va a cruzar hacia el otro lado. Va a aparecer esmerado por adentro y observen cómo busca la forma de meter el zumbazo y dónde coloca la pelota. Pero Pacini estuvo en el Clásico de Rosario. En Rosario, sí, es un espectáculo recomendable el Clásico de Rosario, más allá de las calidades futbolísticas que pueda tener el juego, hoy no fue uno de los mejores partidos, ni mucho menos, pero es un espectáculo realmente fascinante y recomendable el Clásico, la medida que no se convierta en riesgoso y hoy no lo fue afortunadamente, no ha habido episodios de violencia que marcaran algo por fuera de lo futbolístico. Hay dos cosas que quiero preguntarte puntualmente, es decir, un central que parece que no encuentra el camino y un Newell que parece que lo encontró. Sí, no solo encontró el resultado, hoy primero encontró el resultado y después el juego, pero en los últimos seis o siete partidos Newell's ha encontrado un rendimiento colectivo más que aceptable y creo que se nota claramente la mano de su entrenador. Ha determinado tres o cuatro patrones de juego a los que responde claramente su equipo y uno de ellos, y vital, es tener al 10 como eje central del equipo, como parte esencial de la elaboración del juego. Cuando no es Leandro Torres, incluso también mete desde el banco suplente un volante ofensivo. En definitiva, Newell's está pasando por un buen momento y creo que tiene que ver con la mano de Gamboa. ¿Pero qué tiene que pasar para que le hagan un gol de pelota parada a Tigre o a San Lorenzo? Bueno, sacando los remates directos o los penales que se pueden descontar no como pelota detenida, hoy es la primera vez que Tigre y San Lorenzo, dos de los punteros, reciben goles de pelota detenida. Muy bien, ya que nos metimos en el clásico. Hace dos semanas, Boca jugaba contra River a menos 11 de San Lorenzo. San Lorenzo había jugado el sábado con victoria frente a los tucumanos y Boca quedaba a 11. Bueno, le ganó a River, le ganó a Central, le ganó a Banfield, le ganó a San Lorenzo y ahora tienen la misma cantidad de puntos que San Lorenzo. Estas cuatro victorias seguidas de Boca llegaron con tres vallas invictas. Solo recibió un gol, el de Celaya ante Rosario Central. Respecto de San Lorenzo, ¿se acuerdan que septiembre había sido un mes perfecto para el equipo de ruso? Porque antes había tenido un receso muy beneficioso que le permitió poner en condiciones a sus figuras recientemente llegadas, Ledesma, Solari, y tener esos 10 entrenamientos seguidos sin partidos, fundamentales para un entrenador. Bueno, el siguiente receso fue perjudicial para San Lorenzo. ¿Por qué? Convocar a un jugador. Exactamente, debido a la muy buena campaña fueron convocados Orión, Barrientos, Ledesma y Vergesio. Sumamos la habitual nominación de Aureliano Torres al seleccionado paraguayo. Se le fue medio equipo titular y en esos 10 entrenamientos sin partidos, ruso no contó con medio equipo titular. Consecuencia, después del receso, San Lorenzo jugó cuatro partidos. En ninguno pudo tener el nivel de rendimiento de la secuencia anterior y solo ganó uno, contra los tucumanos. Sacó un punto de los últimos nueve. Se abren posibilidades para todos, lógicamente tienen ventaja aquellos tres que van en la punta de la tabla. Nosotros nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.